En representación del presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Javier Villacaña, el titular del Consejo de Colaboración Municipal, Claudio Ruiz Solana, atestigó la firma del Convenio para la Productividad de los Trabajadores entre el Instituto Político Empresarial de Oaxaca y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, GATEM. Este acuerdo entre ambas instituciones tiene como propósito capacitar al personal elevar su competitividad y darle la oportunidad de concluir sus estudios, ya sea de secundaria, bachillerato o licenciatura, dentro de sus centros de trabajo. La capacitación, hay gente que no ha podido culminar estudios de secundaria, preparatoria y licenciatura. Entonces, estos convenios que hacemos, que también están subsidiados por parte de OECO con el Instituto Mexicano de Regularización, comprenden en terminar la secundaria, en tres meses, preparatoria en cuatro y las licenciaturas de Administración de Empresas, Derecho y Enfermería en año y medio. El convenio fue signado por el presidente del Instituto Político Empresarial de Oaxaca, Juan Antonio Vera Carrizal, y el secretario general de la Federación de Trabajadores y Empleados de Oaxaca, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Jaime Paz López. Tenemos más de 185 empresas involucradas en este momento como la primera fase y posteriormente vamos a ir a cada una de las regiones, región por región y hacer también estos convenios. Te estoy hablando aproximadamente de unos 1.900 obreros en su primera fase y posteriormente vamos a ir a cada una de las regiones y pensamos llegar en sí en tres años a los más de 5.000 trabajadores ya capacitados y con una productividad muy efectiva. Esta iniciativa para la capacitación del personal de las empresas oaxaqueñas es respaldada por la Organización de Empresarios y Comerciantes de Oaxaca, Asociación Civil, que preside Rosita Alejandra Rivera Roldán y por el Instituto Mexicano de Regulación. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.